Música 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 Muy bien amigos como están, estamos acá en VEGOMOZETA VUVVV3 versión HD de PS3 hoy vamos a jugar una batalla muy clásica que subimos el año pasado hace dos años Raditz contra Bobeta pero además que la subimos ya hace dos años esta batalla hace dos años que subimos en el año pasado el 2014 mis inicios pequeños inicios que era un youtuber principiante no un youtuber ahora como somos ahora lo estoy haciendo con Goku no con Vegeta porque era en realidad Vegeta pero bueno elegimos a Goku más fácil en lo mínimo la misma batalla solamente que elegimos a Goku no a Vegeta aparte es Vegeta que tiene que luchar no no ni Goku ni Vegeta bueno en fin bueno el tema es que grabar una batalla era muy clásica en un juego que es totalmente distinto a lo que era la Infinity War que era un poco más choto por así decirlo porque no tenía un regalo como en serio todo ese es un poquito raro el tema es que se me cagó el cable de la capturadora ya lo arreglamos me conseguí uno nuevo pero la había grabado ayer esta batalla no sé cómo va a continuar más pero ese es un poco raro la verdad mañana vamos a grabar con el cable nuevo así que no se va a ver así no se me ocupa en los juegos de error así pequeño 3200 vamos bien tipo vamos a casi 3300 vamos cerca estamos muy lejos pero nos quedan quedan bastantes así que vamos a tratar de llegar en una semana un poquito menos a 3300 un poco más nos venimos a llegar a 4000 un poquito pasando marzo ya en marzo ya todo está llegando a 4000 pues vamos a ver que recontinuamos porque así no no va a quedar chicos porque tengo batalla a primer puesto tenemos ganadores hasta el próximo video chicos espero que les haya gustado batalla clásica nos vemos en el próximo video mañana adiós y no se lo pierdan está muy bueno